Bueno, tenemos aquí este equipo de la marca Parker, referencia a C890. Nos llegó porque el cliente nos informó que en un momento el ventilador principal dejó de mover, por lo cual les generó error de temperatura. Entonces hicieron las reparaciones electrónicas correspondientes. Lo vamos a energizar con 570 voltios de este aproximadamente. Vemos que ya suena el ventilador principal. El ventilador pequeño también ya está funcionando. Vemos que en el display nos muestra la información necesaria. Al darle arranque nos da un mensaje SD9, que es normal, ya que no están conectados los demás periféricos. Vamos ahora a quitarle el jumper, que es el que permite que no salga el error como tal de temperatura. Esperamos a que salga el error. Ahí salió el error de sobretemperatura. Ahora para verificar que en efecto ya quedó correctamente funcionando, voy a volverlo a colocar. Y le voy a dar un reset desde el keypad. Vemos que el error se ha ido y que ya el equipo está listo para trabajar. Entonces ya las demás pruebas deben realizarlas en planta con el equipo correspondiente. Años a través de la Universidad de Cloud Jornam a verificar que el inquieto se le posee el transporte. Gracias.